Y se fueron los participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa Truster, se queda junto a Hancomin Kim en las últimas posiciones. Pegado a la baranda, viene Monsign a buscar la punta por fuera. Va a colocarse Kim Starnett. En el tercer lugar avanza Haring Home para el cuarto. Lo está haciendo Last Second Lloyd. En el quinto se ha colocado Mike the Bomb y se quedan en las últimas posiciones. What a Hard Man Fight It, penúltimo. Lo está haciendo el ejemplar Hancomin Kim, último el cinco Truster. Rectado enfrente en Laurel Park, 24-1. Es el parcial del primer cuarto de milla. Fuerte la lucha por la primera posición. Por dentro Monsign, por fuera Kim Starnett. En el tercer lugar avanza Haring Home para el cuarto. Lo está haciendo Last Second Lloyd. Quinto viene Mike the Bomb. Más atrás algo retirado está el seis. What a Hard Man Fight It, penúltimo. Está ahora Truster, último. Se queda Hancomin Kim. La media milla, 48 segundos y un quinto. Y la pelea es fuerte por la primera posición, lo que trata de aprovecharlo por fuera. Tanto el número tres, Haring Home, como el número cuatro, Last Second Lloyd. Se quedó en el tercero. Kim Starnett abandona la carrera Monsign. Desde el fondo busca acercarse Mike the Bomb junto a What a Hard Man Fight It. Y lejos se quedaron tanto Truster como Homecoming Kim. Uno, trece, dos. Los seis furlones por dentro del tres. Haring Home sostiene la punta ante el acecho de Last Second Lloyd. Cuando ingresan a la recta decisiva. Fuera viene a cazar los What a Hard Man Fight It del número seis. What a Hard Man Fight It está tomando la punta por la parte exterior de la pista. Se queda en el segundo Haring Home para el tercero. Avanza Last Second Lloyd del seis de What a Hard Man Fight It con Edric Robles. Su segunda victoria de la tarde liquida la carrera. El segundo lugar corresponde a Haring Home. El tercer puesto es para Last Second Lloyd. Cuarto Mike the Bomb. Quinto Homecoming Kim.